Muy buenas a todos y bienvenidos a esta serie con el imperio bizantino en el cruzado del Quindos. Bueno, tengo que deciros, ya lo he dicho en otro vídeo, pero he tenido que formatear el ordenador y por lo visto las partidas guardadas aquí no las tenía guardadas en la nube, entonces he perdido la partida anterior. Pero bueno, como solo tenía un episodio grabado, pues vamos a continuar con la historia. Exactamente si soy yo y soy el emperador, ¿Por qué tengo una reclamación fuerte al imperio bizantino si ya lo tengo? No tiene sentido, pero bueno. No me interesa. Espera, preparar un heredero. Man, vale. Quiere tener un hijo varón y verlo alcanzar la edad adulta. Es que lo de preparar un heredero suena muy raro, o sea, es como... ¿Este quién es? Mi sobrino. Tenía que haber mirado esto. Gracias. 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 Podría educar yo, pero no tengo ganas. Pero bueno, sí, venga. Ostinado, adorador y erudito. Es lo que mejor se ajusta a sus habilidades. Ahora, sinceramente, preferiría no darle uno de estos, más que nada por lo de la fertilidad. Creo que le voy a poner a este. Antes que nada, vamos a ver esto. O sea, lo siento porque es un estrategos y tal, le va a sentar mal. Pero es que hay gente que tiene mejores habilidades que él para ser magistros. O sea, ¿qué quieres que te diga? No me convence que haya un inútil en mi consejo. Es el único que vale es el eclesiarta. Andá huevos. Tú, a recaudar impuestos. De momento no hay ninguna. No hay ninguna. Gracias. Y este no está en ninguna guerra. Los Caballeros de San Juan, los Caballeros Templarios... Y esto es malo. Estrategos de Calbuna, de Épido, de Trapezunte, de la Calle de Chipre y de Atenas. Estrategia. Me gustaría esperar lo suficiente para que éste haga algo. Es decir, si se una la guerra contra el otro o no. Obviamente, esto me lo van a quitar, los cruzados. Porque yo no puedo hacerlo en una guerra santa por Grecia. Tengo que hacerlo por una parte. También mando huevos. Y lo que voy a hacer va a ser quitarle Nicea. Gracias. 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 Ana. Gracias. 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 Con este golpe parece que voy a poder tener todo el ducado de Nicea. Porque para el anterior me quitaron dos aldeas. A no ser que de repente llegue uno y se instale por aquí. Lo que me siento mal de estas cruzadas es que claro yo tengo que ir por partes ellos consiguen todo el resto del reino de Grecia que tengan y luego para quitársela al cristiano que se la den como es de religión cristiana no puedo declararle la guerra por todo el ducado. Con esto si no se de hecho yo me dio nada y de la guerra correctamente. Y tengo que ir condado por condado por condado y tengo que ir condado por condado. Es un poco ignacio. Pero bueno… Bueno… Si por lo menos no tengo que hacerlo una guerra por… Bueno… Si por lo menos no tengo que hacerlo una guerra por las aldeas… Aguanta, por lo que más quieras, aguanta. No aguanta, no aguanta, no aguanta, me cago en la leche. Oye, ¿por qué...? Vamos, iba a decir, ¿por qué voy a perder si tengo más tropas? Y no son malas tropas, o sea, porque obviamente sí se puede perder. Porque aquí la superioridad numérica hay veces que no aguanta. Pero tenía más tropas y mis generales tampoco eran mancos. Y le di una buena caída. Las traducciones de este juego hay veces que me asombran. Mis señores, los campesinos me jodan. Voy a coger otros mercenarios. Más que nada para que me dure un poco más el ejército cuando me ataque uno de... 100 mil y pico. No. 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 muy bien este sistema de que al principio siempre herede yo los ducados cuando ellos tienen hijos, porque solo lo heredo esta vez, ahora se lo doy a otro y ya no lo heredo más, y es como no tiene sentido, porque para esta vez, es que debería haberlo heredado directamente de su hijo, pero bueno, por lo menos la parte buena es que puedo dárselo a algún conde al que le caiga bien, si es que hay alguno, este no es el, pues por lo menos al que mejor le caiga, que es este, veis lo que os digo de la traducción, o sea, que es esto, yo creo que cada vez va peor, joder, hasta el patriarca ecuménico, vamos, no, no, mejor, ah no, iba a mirar otra cosa, voy a ir aquí, no, vamos, no, vamos, 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 vamos A ver si con un poco de suerte... 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 A ver si con un poco... A ver si con un poco de suerte... A ver si con un poco... A ver si con un poco de suerte... 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 Antes que ellos conquisten... A ver si con un poco de suerte... A ver si con un poco... A ver si con un poco de suerte... A ver si con un poco de suerte... A ver si... A ver si con un poco... A ver si con un poco de suerte... 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 al emperador, al kaiser, porque como para mediterme en una guerra con el salvo imperio, pero por suerte son reinos menores los que están participando, creo que se lo dará el de Gwyneth a este, a ver si lo consigo coger, si, a este, que bueno, es un pacto de no agresión lo que tiene con el rey de Inglaterra, no tiene ningún aliado importante, así que no me importará hacer la guerra con ese, lo único que es que es eso, que tendremos que tener 4 o 5 guerras, dependiendo de si, cuando vaya yo avanzando y le haya quitado 2 o 3 condados, si consigue mantener Antalya, porque obviamente imagino que se lo quitará Ruhm, pero bueno, y bueno chavales, si os ha gustado, ya sabéis, dadle un buen like, suscribíos para más vídeos, y ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios que os parece la serie, si os gusta 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 la serie, si queréis algún otro objetivo, si os gusta los que me he marcado, ya sabéis que yo atiendo todos los comentarios, y también, sabéis que me podéis encontrar en Facebook y en Twitter, como RobertusGay, así que nada, un saludo, y nos vemos en el próximo episodio.